hola amigos que tal en esta oportunidad vamos a instalar una antena que nunca he hecho en el canal en realidad en estos modelos de televisores son televisores monitores son televisores antiguos antes los televisores venían los monitores venían con la función también de televisión como están viendo solamente tiene una sola entrada pero en este caso pues el cliente tiene antenas de raduchak nos antena pues te cuesta 80 soles tenía graduación de un viaje también pero aún así no había ni un canal claro que hicimos entonces siempre pues la señal lógica ustedes saben que yo mayormente nunca está la antena para ser analógica no más que nada yo instalo para la televisión digital para la tdt porque la señal analógica es muy complicado no tendrías que por cada canal estar moviendo moviendo por acá moviendo por allá y acá no fue la excepción sino que yo acepté prácticamente como estaba cerca la zona y ya la una cliente que le había puesto en otro domicilio entonces acepté lo que es la instalación no pero aún así igualitamente pues no estar moviendo por acá por allá buscando en cada canal encontramos lógicamente sí con una demora bastante porque es así si tú tienes dos televisores amigos ninguna antena la pongas en dentro el cuarto acá estaba el tercer tercer piso una casa de cinco pisos entonces con un televisor amigo te va a funcionar con una antena en el cuarto con el tesoro es analógico o es como este caso también hemos hecho vídeos con el tesoro es gordito es analógico tampoco y esa antena de conejo ya saca trate poner una antena de techo con balón aéreo entonces la antena ya lo ubicamos arriba con tanto pues estar subiendo y bajando mirando pues que los canales se vean bien y siempre va a haber nunca haber una señal exacta nunca bien siempre te va a fallar un canal dos canales máximo de todos los canales que hay en el perú en este caso pues amigos cuando el tesoro así es analógico no yo siempre recomiendo a las personas comprar el sintonizador digital porque también ya les he dicho que primero prueba una antena de techo primero no si tú ves que se ve totalmente lluvioso entonces ahí recién puedes comprarte amigo el sintonizador digital en este caso pues amigos yo creo que el cliente no necesite ese aparato puesto que miren la señal no los canales se ven bueno el 9 si salió un poco distorsionado pero si al lado el 9 empeoraba unos 5 o de canales no salieron como 18 canales analógicos bien estarán 10 entonces pues amigos ya saben amigo ustedes que cuando el tesoro de amigos analógicos obviamente la antena al techo no para mejorar la señal no antena dentro el cuarto como es así sea que te digan que esta es mágica que te va a funcionar bien no antenas amigo de analógico poner la antena amigo al techo obligadamente en este caso pues vamos a hacer la búsqueda automática de canal entonces como se hace entre televisores antiguos no monitor amigos del año 2000 2009 entramos amigos al menú entramos acá modo hay siempre coja modo aire y acá empezamos la búsqueda automática y si el modo aire inicio lo que siempre que he sorprendido es pues que en este televisor que es chino dice aire de tv no pero acá que también un canal y estando en zona de cobertura lo que pasa pues amigos que estos televisores amigos en china tienen otra tecnología para captar amigos la televisión digital es por eso que dice de tv no es compatible con el sistema peruano entonces eso también tiene que tener muy claro si tuviera el televisor estos monitores pequeños doble entrada atrás una de antena y uno de cable lógicamente ahí sí pues amigos el tercer si tuviera su sintonizador digital no y ahí como están viendo estamos haciendo todas las pruebas necesarias no las configuraciones para ver si el televisor tiene o no tiene sintonizador porque tal vez puede ser que tenga no usted sabe que todo televisor es diferente y mire cómo va captando los canales igualmente que todos solamente los analógicos nada más entonces pues amigos ya saben que cuestión de antenas amigo patrición analógico siempre va a estar moviendo no existe amigos no es una mucha gente a veces me comunica el whatsapp señor yo vivo tal sitio que me recomienda amigo para una antena para un televisor antiguo yo le digo amigo que no recomiendo ni una entera porque no la fabricó no solamente que tenga una tienda que esté bien fabricada y siempre amigos que te sea pequeña que tenga su fruto que sea pequeña para que para que tú la puedas manipular cuando tú compras una antena grandazas de varias varillas subes al techo lo ubicas en un palo guayaquil vas a sufrir mucho en la maniobra de estar buscando señal no porque pesa la antena antiguo las muestras de varias empresa en cambio cuando la antena es pequeña como ésta se puede hacer fácilmente y ya mire cómo quedan los canales completamente ni tios el cliente lógicamente se evitó de comprar su decote t no para qué va a comprar si todo lo que hace de mí solamente compraría para que para ver solamente nueve y lógicamente esto es un televisor de amigos de 19 pulgadas no gastaría más corriente y todo eso bueno entonces si no estás suscrito este canal donde vas a encontrar mucha información sobre la señal digital y muchas cosas más suscríbete pues amigo comparte el vídeo para que todas las personas también de amigos tengan esa ayuda no que tú también lo has tomado acá por este vídeo hasta la próxima